Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Otra vez, Guantanamera Fuerte, fuerte Guajira, Guantanamera Augusto, para ti Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crecen las palmas Yo soy un hombre sincero De donde crecen las palmas Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma ¡Todo el mundo! Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Y aquí estamos reunidos Y aquí estamos reunidos Pasándonos un buen rato Y aquí estamos reunidos todos Pasándonos un buen rato Celebrando bien contentos Aniversario de cuatro ganos Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, 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 Guantanamera Guajira, 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 Gu